¿Qué explicaciones se han dado? Primero, mi declaración fue producto, como lo he dicho, de una reflexión tomada con expertos al considerar que en este momento, en el escenario político-electoral mexicano, pero, solo hay dos alternativas. Una, la del sistema, es decir, la que pretende que las cosas queden como están. Y la otra, la que encabeza López Obrador y la transformación de México. Segundo, al PRD lo quieren llevar a ser aliado con el PAN o ser funcional a la estrategia de impedir que López Obrador gane la elección. Tercero, mi declaración pública de apoyar a López Obrador y de promover el debate interno para que el PRD haga lo mismo, no viola ninguna norma interna del PRD, por la cual pueda yo ser expulsado o removido de la coordinación del grupo parlamentario. Si violando, si violando mis garantías individuales, hoy el SEM me destituye sin otorgarme el derecho de audiencia o inicia un procedimiento para ello, podría impugnar ante el trífego. Podría. Y estoy convencido que lo ganaría. Cuarto, mi declaración de apoyar a López Obrador es una posición política. Es una posición política. Que al hacerla pública, que al hacerla pública, quiero que se comprenda bien lo que pretendo decir, que al hacerla pública significó el arranque de una ruta. Todas las rutas tienen principio y tienen final. Seré promotor de un debate interno dentro del PRD para que éste defina su apoyo por AMLO. Mi permanencia en la coordinación del grupo parlamentario es parte de la mencionada ruta. O que alguien consideró que ya había hecho estas declaraciones sin pensar que todo se iba a poner en desequilibrio, en movimiento. Por eso mi permanencia en la coordinación es parte de esa ruta. Por tanto, la decisión de seguir al frente de la coordinación es una decisión política, no jurídica, como algunos lo han querido decir. Y así lo asumiré con las y los integrantes del grupo parlamentario, de los cuales tengo, salvo una o dos integrantes, el apoyo absoluto. Es decir, mi permanencia, la tomaré una decisión política junto con las y los senadores del PRD. No me aferraré, no me aferraré a ningún cargo o militancia. A ningún cargo o militancia. Pero no me iré cuando lo quieran, no me iré cuando lo quieran los enemigos de López Obrador dentro y fuera del partido. Es la posición que quiero anunciarles respecto a las implicaciones que han surgido después de mi declaración pública del lunes pasado. Si hay preguntas, con mucho uso. Gracias. 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 Gracias.